Eh, esto es Calero LDN compadre, Calero LDN compadre, Calero LDN Yo no tengo estilo, yo tengo estilete, si no soy de correos porque cargo este paquete Me pongo bien contento cuando me doy un filete, parezco amado Rivas todo el día con mi bollete Oye Tete, estás más perdido que peneque, sé por dónde sales y la mierda que te metes No quito el ojo cuando pones el ojete porque mientras unos chupan otros somos los chupetes Mis tres seis los he convertido en siete, desde que salí del barrio estoy más gordo que falete Pero gracias a Dios hoy no faltan los billetes y hago jurdeles hasta sentado en el retrete Que les peten, no sé por qué hice ni la ESO, he sufrido mucho por eso gasto en estreso Lo que no me dio la vida ahora me lo dan los pesos, ya encontré la manera de hacer plata sin ir preso Me expreso de una manera tan diferente que junto a mis bolos a frikis con delincuentes Será que esta mierda la ha vivido tanta gente que da igual de dónde vengas si tu corazón lo siente Yo siento que estaría mejor muerto pero tengo que disfrutar de esto Bastante me ha costado mi puesto como para regalárselo al resto Yo siento que estaría mejor muerto pero tengo que disfrutar de esto Bastante me ha costado mi puesto como para regalárselo al resto Y no es que tenga millones, pero sé lo que es un kilo bien metido en los calzones Llegar a casa después de diez mil marrones y tener que pelear por un plato de macarrones Ole, ole mis cojones, por apostar todo yo solo por mis canciones Mira que la vida da lecciones, lo que me costó aprender que de ellas también se come Ole, ole mis pelotas, por hacer victoria de todas estas derrotas Gracias Dios por cerrarme la boca, menos mal que algo bueno me toca De la mierda al oro y del oro a la farlopa, siempre elegante, ya no me falta ropa De la mierda al oro y del oro a la farlopa, ya nunca me falta ropa Yo siento que estaría mejor muerto, pero tengo que disfrutar de esto Bastante me ha costado mi puesto, como para regalárselo al resto Yo siento, yo siento, yo siento, yo siento que mi padre se merece un monumento Yo siento, yo siento, yo siento, yo siento que mi padre se merece un monumento Esto es Calero L.D.N. compadre Pá-pá-pá P-p-p-p-p-p-p-p-p-p- P-p-p-p-p-p-p-p-p